Y por cierto, esta falsa alerta detuvo por unos momentos el acceso de los fieles de San Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito en el segundo y último día en que su reliquia visita este templo. Es información de Guadalupe Madrigal. Vamos a salir todos, por favor, en este momento. Salimos, salimos todos, salimos todos. Se está pasando nada. Salimos, salimos. Al sonar la alerta sísmica, miles de fieles de San Judas Tadeo estaban congregados dentro de la iglesia de San Hipólito. La fila se detuvo y aunque no hubo un sismo, elementos de protección civil revisaron el recinto de acuerdo con el protocolo de seguridad. Se procedió a revisar todo el CNX-3 bajo control. Se revisó y todo está tranquilo. Adelante, ya a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. Sigamos avanzando, por favor. A lo largo del día, el flujo de devotos fue incesante. Tuve el accidente, pues estuve en Cuba una semana, fue cuando le hice la manda a él. Se da el alivio a mi madre porque no puedo terminar. Venimos de Cancún, venimos con mucha devoción, agradecer y pedirle por mi hijo. Venimos con mucha alegría. Ay, me emociono, es una gran dicha estar aquí. Hoy es el día de mi santo y lo vine a celebrar aquí con San Judas. Es increíble. A partir de mañana, la reliquia se podrá visitar en la parroquia de San Judas Tadeo en Cuemanco. Después, recorrerá varias parroquias en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Xochimilco. En el Estado de México estarán Huizquilucar, Cuautitlán Iscali, Ecatepec, Nezahuelcoyon, Teotihuacán, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ozumba y Amecameca. A partir del 23 de agosto, visitará Tlaxcala, Tehuacán, Yehualtepec y la Ciudad de Puebla. Las parroquias, fechas y horarios pueden consultarse con detalles en la página virtual de la publicación Desde la Fe de la Arquidiócesis de México.